Máscarillas Estas en concreto son mascarillas coreanas Perdonad, lo primero yo suelo hacerme este procedimiento o esta rutina una vez cada dos semanas o una vez cada tres semanas depende de la esperanza que tenga en ese momento o como tenga la piel Si veo que mi piel lo necesita antes lo hago antes pero en principio ya os digo una vez cada quince días está bastante bien Lo que os decía son coreanas, esta en concreto que va a ser la primera que utilices de mango Yo tengo ahora mismo la cara recién lavada, desmaquillada y voy a aplicar esta que es un esfoliante con efecto calor Este esfoliante lo que tiene en particular es que tiene un efecto calor A ver que me lo voy a ir aplicando mientras que os hablo Y el granulito que tiene es el hueso del mango triturado Y vas notando como te va haciendo la esfoliación Una vez que tú te aplicas esto por toda la cara como veis yo voy a hacer culitos Intento que sea siempre hacia afuera Evitar la zona de los ojos y de la boca Y una vez que yo lo tenga aplicado por toda la cara lo que voy a hacer es dejármela unos quince minutos Para que ese efecto calor me abra los poros Vale, más o menos Como veis no hay que echar tampoco muchísima cantidad sino que lo que vayáis viendo que necesitéis Para que podáis ir haciendo bien los movimientos circulares y tal Vale, lo que os digo yo esto ahora me lo dejo unos quince minutos Y lo que voy a hacer es meterme en la ducha y con agua tibia quitarme bien lo de la cara Y ya aprovechar, lavarme el pelo y todo lo que me tengo que lavar Y lo que va a hacer eso es que entre el efecto calor que hace esto Que está abriendo el poro para que ahora la suciedad salga Más la ducha, los vapores de la ducha también se va a seguir abriendo A continuación normalmente yo lo que suelo hacer es ponerme tiritas de estas Que son para quitar los puntitos negros que van muy bien Pero ahora mismo no tengo Así que lo que voy a hacer es con unos clines quitarme los puntitos negros O los granos que vea así yo más llamativos y que crea que necesito quitar Esa parte no la voy a poner porque me parece que todo el mundo se ha quitado un grano alguna vez Entonces creo que sobra esa parte Así que os veo ahora con la segunda mascarilla Ya estoy por aquí después de haberme quitado la mascarilla Y de haberme duchado como os había comentado Ya me he estrujado los granitos, se verán por ahí rojeces y tal Y lo que voy a hacer es aplicarme esta mascarilla, esta es de fresa Y es más o menos esta textura Huele a Petit Suisse y la textura es muy parecida a la de un Petit Suisse Esta me la suelo aplicar con una lengüita de gato Con la que tenía, o sea la que peor me iba de todas Empecé a utilizarla para las mascarillas Ya está un pelín destrozada Pero como solo lo uso para esto y luego la limpio bien La limpio entera, virola, el mango, todo Entonces pues como que cogeros la más Guarra, la que menos os guste para destrozarla Porque es lo que yo hago con esto Bueno, cojo la mascarilla Y esta mascarilla lo que hace es purificante Entonces todo lo que yo Todos los poros que tengo abiertos Van a aprovechar a limpiarse Bueno, todas las mascarillas Esta es con la que más guapa y más sexy me siento Porque realza mi belleza natural Espero que se haya pillado la ironía De esta normalmente la idea es aplicarse de tal manera Que tapes el poro Porque os voy a hacer un zoom para que lo veáis bien Ahora mismo al haberlo aplicado así un poquito ¿Veis que se ven todos los poritos? Pues ahora aplicaré un poquito más encima Voy a hacerlo así con el zoom Intentando tapar la La mayoría de los poros También os cuento que la mía ya está un poquito seca Porque ya tiene tiempo Pero ¿Veis que ahí ya no se ven poros? Se ve alguno Pero no se ven tantos como la primera vez que os he hecho el zoom Sigo aplicándolo por el resto de la noche La cara Bueno, así quedaría aplicada por todos los poros Toda la cara Como veis he respetado la zona de los ojos He intentado evitar las cejas Aunque al principio las he tocado un poco Y los labios igual Lo máximo posible Lo he puesto fuera de los labios Para que no se me vaya la boca Porque no es recomendable Esta mascarilla la voy a dejar puesta durante unos 20 minutos Y a los 20 minutos Mi cara va a estar super tirante Pero no es mascarilla pilof Entonces con esto Que es un disco que yo lo tengo en tamaño gigante Estos normalmente lo venden en mercadona chiquititos Pues esto mojado en agua es lo que mejor me lo quita Podría hacerlo solo con las manos y agua Pero tarda más Porque se queda bastante bien adherido a la piel Así que en 20 minutos os veo Después de retirar la mascarilla de fresa Lo que he hecho ha sido aplicarme mi rutina facial nocturna Si no la conocéis Os voy a dejar en la cajita de información Mi rutina facial nocturna El vídeo que tengo grabado Y bueno, pues lo que he hecho ha sido pues El contorno de ojos La crema El serum Todas esas cositas Y ahora una vez que ya me he aplicado todo Me aplico esta mascarilla que es de manzana Es una mascarilla hidratante Y lo que hago es aplicármela como si fuera una crema más Como la crema normal que me he aplicado en la cara Con las manos voy haciendo movimientos hacia afuera Y esta es la mascarilla más cómoda que conozco Porque esto ya está aplicado No os enseña la textura Aunque tampoco os puedo enseñar mucho Porque mirad ya lo que me queda Porque la uso un montón Y bueno, pues esto es Aplicarla La dejáis que se asiente Y una vez que se asiente No notáis que lleváis esa mascarilla Al día siguiente os laváis bien en la cara con agua Y os vais a notar la piel como más jugosita Hidratada, brillante Es como si le metierais un chute de vitaminas a la piel Queda preciosa Y después de la caña, entre comillas, que le hemos metido Pues siempre viene bien Os voy a dejar en la caja de información También un enlace a cada una de las mascarillas Porque yo estas las compro en Ebay Os voy a poner un enlace donde las encuentre más baratas No significa que yo las compre en ese sitio Si no me equivoco Las últimas se las compre al vendedor Babifat puede ser O Babifat es la marca Os voy a poner el nombre del vendedor por aquí Que es donde yo normalmente las he comprado Pero cuando tengo que comprar Normalmente tiro del vendedor más barato Yo os pongo el enlace para que vosotras lo podáis encontrar Y ahí ya veis si lo compráis ahí O lo compráis en otro lado Deciros que siempre que pidáis este tipo de mascarillas Pues van a tardar cerca de 15 días un mes O sea que las pidáis con tiempo y con paciencia Porque van a tardar Y depende del vendedor Os mandará muestritas o no os mandará muestritas Creo que no se me queda nada en el tintero Así que si por si acaso se me queda alguna cosita Me escribís aquí abajo y yo os contesto Un besito muy grande Espero que os haya gustado Y nos vemos en breve Chao